Hola amigos, estamos en el test de la Power Supply Black Power de Signal Hardware. Es un Power Supply de 4 salidas, 9 voltios. Tiene su cable de alimentación, su switch runoff. Y cada salida es con configuración positiva afuera y negativa adentro. Vamos a probarla con estos 4 pedales, el Wardshell de Ogner, un Wad de Jim Dunlop, el Spark de TC Electronics y el Polytune. Y también un tuner de TC Electronics también, con un amplificador Wogner, una guitarra Fender Soundcaster y mi amigo Diego Zola. Entonces vamos a iniciar con el Polytune. Power Supply tiene un tamaño muy compacto, se puede adaptar a cualquier pedal board. Y la salida da para alimentar estos 4 pedales sin ningún problema. Y la salida da para alimentar estos 4 pedales sin ningún problema. y la salida da para alimentar estos 4 pedales sin ningún problema. Y 윤c 6 months the test de la Forschfsín y el Subión para alimentar atrás está durante 7 horas. Y собes enfri taxpayer correctiza atrás que está todo el smartphone estadounidense e bordándose 2ıyoruz. Y la salida da para alimentar estos 4 pedales sin tener nada de vista. Y la salida da para alimentar estos 4 pedales sin ningún problema. Y la salida de Talía, son Dodi en tu mente, eh Daysでも difícil cu комментар�� Música 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 Música